Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Luego de la dura derrota independiente frente a Patronato por 3 a 1, Eduardo Domínguez comentó sobre la actuación de su equipo y sobre la casi nula acción del Rojo en el mercado de pases. Fui por el tema de relación de los refuerzos, si yo te puedo decir, ahí estoy, cuando se cierre el libre pase veremos con qué cuadres contaremos, de los que pedimos quiénes vinieron, quiénes no, por qué, por qué sí, por qué no. River dio a conocer la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores y no está Luis Suárez. Antes del choque frente a Vélez, Gallardo hizo solo dos cambios. Incorporó la nómina Lucas Beltrán por Fabián Londoño y Rodrigo Aliendro por Cristian Ferreira. Leonardo Burián habló sobre su llegada a Vélez y el cruce por Copa Libertadores contra River. El arquero uruguayo opinó esto sobre el equipo de Gallardo. Esto es fútbol, es lo lindo que tiene el fútbol. Nosotros hace 15 días tuvimos la posibilidad de jugar con River y le ganamos allá. Creo que no es el mejor River, si bien es un gran equipo y juega muy bien, creo que las posibilidades están. Según cuenta el periodista Sebastián Zrur, la oferta de River a Luis Suárez es de 3 millones de dólares. Además, tendría un millón más en objetivos si River logra ganar la Copa Libertadores. Pero lo que más lo convencería el uruguayo, el que tiene una cláusula para terminar con el contrato a fin de año, si así lo desea. San Lorenzo quiere repatriar dos jugadores. En el ciclón saben que Insúa necesita refuerzos. Le aparecieron en carpeta Jerónimo Poblete y Martín Cauterucho. El medio campista queda libre e independiente. Tiene varias ofertas y Domínguez aseguró que el futbolista se quiere quedar en el rojo. Por otro lado, el docivil no vería con malos ojos defenderse de Cauterucho. Desde el club, aceleran por ambos. Paredes en venta Según varios medios franceses, el PSG pretende alrededor de 25 millones de euros por la ficha del 5 de la escaloneta. La Juventus presentó una oferta de 15 millones de euros, pero fue rechazada rápidamente. Desde el club italiano no se rinden y plantean elevar la oferta. Talleres rechazó la oferta de River. ¿Sabe el interés de Boca, pero Andrés Fassi, su presidente, habló acerca del futuro de Diego Valoyes? No he tenido llamados de Boca, no vamos a regalarlo, es el mejor delantero tras la venta de Julián Álvarez. Además, hay algo de Europa por él y por eso no juega. Riquelme no quiere darle jugadores a Tevez. El periodista Leo Paradiso afirmó que en Boca no quieren prestar futbolistas a Rosario Central por la enemistad entre los ídolos yeneises. Con esta decisión, Gastón Ávila y Jormán Campuzano no irán al Canalla. Sergio Rapizardo opinó en TNT Sport Radio cerca del cruce copero con el millonario. No ofendió que digan que River ya pasó. Vélez está a la altura de cualquiera, sentenció el presidente del club de Liniers. Premiaron el Racing. Canes le otorgó a la Academia y a la Fundación Alma un reconocimiento por la campaña que realizaron hace unos meses sobre el Alzheimer. No me acuerdo cómo fue nombrado este spot que tuvo el protagonista Leonardo Sigali. Fue visto por más de 21 millones de personas. Messi no descansa ni en el agua. Leo sigue de vacaciones en Ibiza a días de volver a los entrenamientos con el PSG, pero los fans se las arreglan para seguirlo a todos lados, como por ejemplo en el medio del mar español. ¡Ay, Messi, te amamos! ¡Ay!